Pues miren, ya estuve encontrando... Ay, buenas noches señora María José. Sabía que estaba rentable por aquí. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tú eres? Me decían Johnny. Hace como un mes estuve en su casa. Le estuve acompañando al licenciado a limpiar el suelo de golf. ¿Se acuerdan? Disculpa, no... No lo pego. Yo sé, le voy a hacer refrescar la memoria. Sí, su perro se llama igual que yo. Y hasta ese mismo domingo me mordió la pierna. ¿Y lo vienes necesitario? ¿Qué le muestro este día? No traes a los demás, no te preguntes. Ya sabes. Pues sabía que se iba a encontrar de mí. Lo sabría. ¿Y cómo está doctora? ¿Estás esperando el lic? Sí, justo va a llegar. Estoy sin licenciado, sí. ¡Bien! ¡Te lo juro! Ya llegó Juan Pablo. Me gusta saludarte, Marta. Bye, Johnny. Yo me llamo Juan Pablo. No sabía que licenciaron que llame Juan que yo. Pero bueno. Ahora sí vamos a cenar. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué quiere de comer esta noche la princesa? Ay, lo que sea, pero... Vamos. Andale, mira, ya te caché. Aquí se llama toda la tienda de Brasil. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!